Uno de los métodos anticonceptivos de planificación familiar es la salpiconclasia, en la cual es de carácter permanente y es recomendable para las mujeres cuya decisión es no tener más hijos. La sencilla intervención se realiza generalmente después de un parto o cesárea, sin embargo, también se puede practicar en cualquier momento de la vida. La campaña es para pacientes con paridad satisfecha, ya tienen hijos completos y necesitan ya no tener más familia. La edad ya lo vieron ustedes, es de los 22 años a 37, ¿cuántas mujeres somos? El hospital regional en Tapachula iniciará una campaña de planificación familiar, en donde las mujeres conozcan los métodos de planificación a su alcance para que tomen la decisión más conveniente, así como platicarlo con su pareja, pues también existen métodos que pueden ser utilizados por los varones. Este tipo de actividades que se realizan con la finalidad de contribuir a la planificación familiar en estos municipios, ya que en un hospital particular tiene un costo de 15 mil a 20 mil pesos y su recuperación no es muy complicada. En forma particular estamos hablando de entre 15 y 20 mil pesos. ¿En el hospital no es un costo? Nada, es gratis completamente. Pues, más que nada pues para la economía y para que nuestros hijos tengan más posibilidades de seguir adelante. En esta campaña que se estará realizando en el hospital ya están las primeras 60 mujeres que se someterán a esta intervención quirúrgica, aunque en esta práctica también debería involucrarse también los varones en la planificación familiar. De eso, conozco para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.